Extraemos a quien será el ganador del lote número 7 por el monto de 1.034.342 pesos con 34 centavos y el mismo corresponde a Concanor SRL. Vamos a extraer de inmediato a quienes serán primer y segundo suplente para el lote número 7. Primer y segundo suplente del lote número 7. Corresponde como primer suplente a José Rafael Bueno H. Jonathan Ramírez Pérez, segundo suplente del lote número 7.